El día de hoy tenemos un programa, lo hemos titulado Encontrando mi camino, encontrando y caminando mi camino y esto pues vaya muy a propósito de preguntarnos, de reflexionar, de meditar en algún momento si te ha tocado transitar en algún momento de tu vida donde tal vez llegas a un punto en donde no hay realmente un rumbo, no hay un norte a veces no sabemos hacia dónde dirigirnos estamos en un punto en nuestra vida que a veces entramos en una monotonía entramos en una rutina pues de todos los días donde estamos ya tal vez fastidiados de la forma en la que vamos viviendo y no tenemos un encuentro personal con nosotros mismos a veces no tenemos, insisto, un rumbo para dónde y hacia dónde dirigirnos hemos estado muy ensimismados en nuestra manera de vivir siempre haciendo las mismas cosas y pretendiendo obtener resultados diferentes pero sabemos que esto no es así nos cansamos en algunos momentos de vivir cosas de manera muy repetitiva constantes rutinas donde pues durante muchísimo tiempo hemos vivido tal vez ni siquiera nos hemos percatado de eso sin darnos cuenta hemos, han transcurrido muchísimo tiempo muchísimos años en nuestras vidas de manera muy personal y más allá de las actividades cotidianas no encontramos ese plus, no encontramos ese detonante que nos lleve a un nivel superior que nos lleve a un estado donde realmente empecemos a disfrutar de la vida sabemos de antemano que de acuerdo a las etapas que vamos transitando a lo largo de nuestra vida pues nos encontramos con diferentes circunstancias y cada etapa de nuestra vida nos va enseñando nos va permitiendo adquirir cierta experiencia y que después de un tiempo, insisto, volteamos a nuestro alrededor echamos un vistazo a las espaldas y a veces no encontramos realmente un motivo para continuar para seguir viviendo, para seguir emprendiendo cosas diferentes nuestro estado de ánimo va decayendo ensimismados por las situaciones, los problemas, las circunstancias y a veces no hay algo realmente que nos motive a seguir caminando, a seguir de frente muchos discursos giran alrededor sobre todo estas maneras de pensar alrededor de que siempre estamos poniendo el motivo de vivir lo ponemos fuera de nosotros si escuchamos con frecuencia personas que nos, por ejemplo que están recién iniciando una relación con una compañera de vida en matrimonio, en unión libre pues siempre hay ese deseo de compartir una vida de emprender juntos una manera en la que pareciera que tu respectiva pareja es el motivo para que tú te muevas para que tú te sigas preparando a lo largo de tu vida para que sigas en esta constante en este constante avance otro escenario es por ejemplo cuando nos convertimos en padres de familia lo que normalmente escuchamos pues es esa parte donde son nuestros hijos los que se convierten en nuestro motor de vida son los que nos dan ese impulso para levantarnos todos los días a hacer la rutina a ir al trabajo a ir a la escuela en este caso en la posición de padres pues a generar lo que tengamos que generar para obviamente traer el sustento a casa crear y generar unas condiciones de vida lo más lo más agradables para nuestra familia muchas veces son cosas externas las que nos dan ese revulsivo o al menos nos producen en un momento determinado una motivación suficiente para para seguir en este trajín de todos los días en esta cotidianidad en esta vida y llega un momento en el que pues todas esas circunstancias todas esas entre comillas todos esos logros que vamos obteniendo paso a paso a lo largo de nuestro de nuestro caminar por la vida llega un momento en el que pues eso que en un principio te impulsaba eso que en un principio te motivaba con el paso del tiempo pues es hace cuenta que esa velita a propósito del invitado de esta de esta tarde esa velita se va se va deteriorando se va apagando se va debilitando y y esto justamente sucede porque muchas veces perdemos de vista cuál es el motivo principal cuál es el el origen del por qué hacemos lo que hacemos del por qué nos relacionamos con las personas como lo hacemos el origen desde dónde hacemos lo que hacemos y obviamente insisto por lo que traemos programado por lo regular siempre utilizamos una exposición diciendo que en el caso de nosotros como en nuestra posición como hijos pues siempre tratamos de agradar a nuestros padres sacando buenas notas en la escuela teniendo un comportamiento medianamente pues de de un buen conducirnos tratando insisto de darles esa satisfacción a nuestros padres posteriormente en una condición obviamente de padres a hijos pues siempre tratamos de darles un buen ejemplo o tratar de conducirnos de tal manera que nosotros como padres impactemos una buena conducción darnos a respetar generando una armonía dentro del ambiente familiar en otros momentos cuando nos toca relacionarnos con una compañera de vida pues obviamente en el caso de los hombres tratamos en todo momento de generar un ambiente de armonía un ambiente que nos pueda producir un regocijo que nos que nos produzca una sensación de beneplácito y estamos viviendo siempre tratando de agradar a los demás tratando de que los demás nos den la palomita tratando de que los demás nos den el visto bueno insisto siempre con una necesidad de agradarle a los demás de de en la parte laboral por ejemplo siempre tratando de de agradarle al jefe laboralmente inmediato este pues que que él nos vea con buenos ojos que estamos cumpliendo con las labores del trabajo de la mejor manera llegando temprano yéndonos pues a lo mejor este hasta que el trabajo haya quedado listo siempre dando nuestro nuestro extra si siempre dando lo mejor de nosotros y a lo mejor esto pues no tiene nada de malo el problema aquí es cuando aún haciendo todas esas cosas conduciéndonos de esa manera pareciera que el objetivo principal de cada uno de nosotros cuando no hay una conciencia profunda cuando cuando solamente nos dejamos llevar por 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 estas dinámicas como lo marca la sociedad como lo marca la familia los que todavía tienen arraigo hacia estas cuestiones de los paradigmas donde donde son esos paradigmas los que marcan la línea donde nos marcan la batuta de por dónde por dónde tenemos que caminar y hacia dónde nos tenemos que dirigir y obviamente al principio de conducirnos de esa manera pues obviamente insisto esto se da porque por lo regular nosotros vivimos tratando de de agradar a los demás tratando de de comportarnos de tal manera que recibamos un visto bueno por parte de las personas que nos rodean y esto va muy de la mano por 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 esas esa educación esa formación que nosotros llevamos desde muy pequeños donde escuchamos con frecuencia a nuestros mayores que era importante que nosotros nos portáramos bien que fuéramos educados que fuéramos respetuosos insisto no quiere decir que eso no haya sido loable no haya sido una no haya tenido una buena intención por parte de nuestros padres para para formarnos como hijos o a lo mejor tú en tu posición de padre ya este pues eso es lo que has querido para tus hijos generar personas de bien generar personas productivas darle las herramientas a esos hijos como pueden ser pues en en la atención a las necesidades primarias la educación etcétera pero pero después de un tiempo en donde pareciera que esos esfuerzos extraordinarios no logran el cometido no logran realmente satisfacer en muchos momentos a los que viven a nuestro alrededor pero principalmente ya cuando empezamos a generar un malestar generamos empezamos a generar un hartazgo pareciera pareciera que en muchos casos son los que viven a nuestro alrededor los que están a nuestro a nuestro alrededor pareciera que son los únicos que que de acuerdo a nuestro a nuestro comportamiento de acuerdo a nuestra manera de conducirnos son los únicos que que empiezan a sentirse pues con un con un buen sabor de boca por todo lo que nosotros nos esforzamos por agradar a los demás siempre tratando y teniendo una gran necesidad de ser aceptados de generar un sentido de pertenencia de de saciar las las necesidades y las demandas de los demás y a veces perdemos de vista realmente nosotros qué es lo que estamos haciendo por nosotros mismos porque ni siquiera nos detenemos por un momento en este trajín de la vida para preguntarnos realmente si nosotros por un momento en nuestra vida nos hemos detenido y y preguntarnos realmente si nosotros nos estamos asistiendo a nosotros mismos porque insisto la programación que nosotros traemos es que nosotros tenemos que agradar a los demás tenemos que vivir para los demás insisto agradando a los padres agradando a la compañera al compañero de vida a los hijos al jefe a los compañeros de trabajo en general a la sociedad pero muy pocas veces nosotros nos preguntamos realmente si la forma de vivir que estamos teniendo el comportamiento la manera en la que nosotros nos estamos conduciendo si eso verdaderamente nos está teniendo satisfechos a nosotros mismos que estamos haciendo nosotros para por un momento en nuestra vida dejar de lado las necesidades externas y ocuparnos de nuestras propias necesidades emocionales afectivas corporales económicas nuestras necesidades espirituales que son rubros que a los que menos importancia le damos y eso obviamente no sucede porque pareciera de acuerdo a la programación que traemos que eso pues pasa a segundo y tal vez hasta tercer término no lo consideramos sin embargo en estos últimos años donde hemos estado ante cambios a nivel a nivel global a nivel social a nivel personal estamos teniendo estamos entrando a circunstancias estamos entrando a etapas en nuestra vida que obviamente estas necesidades ya no son para satisfacer a los de afuera sino empieza a generarse un cuestionamiento un auto cuestionamiento de decir bueno que está sucediendo conmigo porque porque después de mucho tiempo donde insisto nos hemos conducido de la forma en la que lo hemos hecho y al final ese beneplácito no nos deja un buen sabor de boca nosotros mismos es momento entonces de empezar a cuestionarnos realmente qué sentido le estamos dando a nuestra vida y obviamente esto sucede por lo regular esto viene precedido por una situación que nos que nos lleva a un extremo que nos lleva a una situación en donde realmente tengamos los motivos suficientes para preguntarnos yo qué estoy haciendo con mi vida porque ya me cansé de darle gusto a los demás al final de una u otra manera si lo logré o no lo logré porque ese es otro asunto también hacemos esfuerzos extraordinarios por agradar a los demás y qué crees no lo hemos logrado pareciera que nuestros esfuerzos son totalmente en vano porque siempre seguimos siendo objeto de cuestionamiento de crítica de juzgamiento si y obviamente eso llegamos a un punto en donde generamos un hartazgo de nosotros mismos no tenemos esa sensación de que lo que estamos haciendo por supuesto le agrada a los demás pero 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 tampoco a nosotros y entonces por eso dábamos la referencia del tema del día de hoy hasta qué punto en tu vida a través de qué circunstancias son 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 las que se tienen que presentar para que en algún momento tú tengas tal vez la necesidad tal vez la obligación te veas obligado por las circunstancias a tener que frenar tu carrera desbocada en tu vida a tener yendo yendo tú como conductor de tu auto conductor de tu barca donde donde justamente se han tenido que congeniar varias varios factores varias circunstancias para que en algunos momentos tú hagas un alto en el camino y te preguntes qué estoy haciendo yo Sergio en este momento qué estoy haciendo qué está sucediendo alrededor de mi vida qué está sucediendo con mi vida si realmente voy en el en el curso correcto si 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 a donde me estoy dirigiendo desde donde vengo en donde estoy hacia donde me estoy dirigiendo realmente eso a mí me está produciendo una sensación de satisfacción si realmente estoy disfrutando de la vida del camino mira que el día de ayer nada más como referencia te comparto veníamos del estado de Veracruz veníamos de de una de un encuentro muy muy sanador de un encuentro donde tuvimos la la fortuna de hacer contacto con las plantas sagradas estuvimos en una ceremonia pues muy sanadora muy 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 precisamente muy de mucha introducción de mucha intro introyección personal donde obviamente nos vimos confrontados las personas que estuvimos ahí entendiendo que cada uno tiene un trabajo personal y de acuerdo a sus circunstancias de acuerdo a sus condiciones emocionales sus condiciones físicas sus condiciones espirituales obviamente vivimos una experiencia en general pero una experiencia muy en lo particular y en mi caso a mí me tocó observar mirar muchos aspectos de mi propia persona donde me invitan a la reflexión a estas alturas de mi vida donde estoy a unos meses de acceder al quinto piso de la vida que he hecho de mi vida y eso es algo que yo en esta tarde te invitaría a preguntarte a reflexionar que eches una recapitulada a lo largo este a lo largo de tus años independientemente de la edad que tú tengas pero eso a mí me permite entender me permite reflexionar mi querido Sergio a estas alturas donde estás a punto de llegar a los 50 años de tu vida que has hecho y no me refiero prioritariamente al aspecto material porque de verdad conocemos a muchísima gente que a estas alturas es más gente mucho más joven que tu servidor y han tenido logros extraordinarios si han ejercido su carrera profesionalmente hablando han tenido la posibilidad de adquirir bienes de adquirir aspectos materiales que tal vez en otro momento en mi caso muy personal yo mismo hubiese tenido como ese deseo de acceder a esos a esas pretensiones y obtenciones y no es porque en este momento no desee eso claro que sí estamos haciendo los esfuerzos conscientes para optimizar nuestra calidad de vida pero en estos momentos a estas alturas del partido eso no es prioridad es parte es como un complemento pero yo particularmente a estas alturas de mi vida a estas alturas del camino por eso insisto el tema el tema de hoy encontrando y caminando mi camino porque en estos momentos independientemente de la edad que tú tengas yo te invito a que reflexiones qué estás haciendo de tu vida qué estás haciendo con tu vida en estos momentos vives realmente como quieres vivir estás disfrutando de lo que hasta este momento has obtenido en tu vida sobre todo en este desarrollo personal en este desarrollo y en esta sanación emocional porque insisto muchísima gente ni siquiera se detiene para darle crédito a este tipo de situaciones normalmente la gente empieza a voltearse a mirar de manera muy profunda cuando ya traen una situación familiar una situación que les está pegando en lo físico que les está pegando inclusive en cuestionamientos de la propia existencia porque insisto conocemos a muchas personas que en estos momentos están al borde de tal vez hasta del suicidio porque no encuentran un sentido a su propia vida no le han encontrado un sabor porque insisto todo lo que hicieron desde hace muchos años hasta el día de hoy pareciera que aunque entre comillas pudieran haber logrado muchísimas cosas hubieran obtenido un sinfín de situaciones sobre todo en la parte material en la parte profesional que por supuesto son complementos para la vida que en algún momento quizás si te produjeron una satisfacción personal una satisfacción a nivel familiar muy agradable pero que en esta continuidad que tenemos desde el ámbito existencial llegará el momento tal vez tal vez es este el momento en el que empiezas a preguntarte como el día de hoy yo lo estoy haciendo que está sucediendo con mi vida hacia donde me estoy dirigiendo si realmente estoy encontrando un sentido a mi vida a muchas personas a las que me han tenido la confianza y me han otorgado ese crédito en algún momento para que me permitan acompañarles en su proceso terapéutico en su proceso de sanación yo yo les planteo metafóricamente que si que si ha habido un momento en tu vida y esto te lo pregunto también a ti en esta tarde si ha habido un momento en tu vida en donde te sientes como si estuvieras extraviado como si estuvieras perdido como si estuvieras desorientado donde no encuentras un norte no encuentras un rumbo en tu vida insisto empiezas a cuestionarte qué carajos hago yo aquí oye pero tienes una familia tienes una esposa tienes unos hijos ahora inclusive ya estás entrando en una edad en donde pues ya hasta los nietos hacen presencia y obviamente en al principio de estas etapas pues se disfruta pero pero hay algo hay algo que de manera muy profunda tal vez llegas como a ese sin sabor en tu vida donde insisto te sigues preguntando bueno y todo esto que está a mi alrededor la casa el auto el negocio el empleo la familia los hijos los padres la compañera de vida qué caso tiene porque insisto hay muchísima gente que tiene la dicha y la fortuna de vivir rodeado por las personas que acabo de mencionar que económicamente inclusive tiene resuelta su vida pero que pero que en el fondo prevalece un vacío prevalece un sin sabor y entonces ahí es un momento un parte aguas en tu vida para para empezarte a preguntar si tú realmente el día de hoy estás viviendo una vida plena donde sientas verdaderamente desde el fondo de tu ser una felicidad un contentamiento si realmente estás viviendo tu vida así plena donde donde te sientas así regocijado donde tal vez desde la parte emocional pues si sientes una estabilidad donde pase lo que pase en en a tu alrededor no no hay algo que te desestabilice emocionalmente que no detone que que no presione ese botón neurótico y que y que tú estalles de acuerdo a las reacciones que por lo regular tú has tenido que desde el ámbito espiritual realmente tú estés gozando de una sensación de calma una sensación en donde estés disfrutando de la vida más allá de las circunstancias que te estén rodeando donde hoy puedas disfrutar tanto una tarde lluviosa una tarde calurosa donde hoy puedas disfrutar de de lo mismo un rico y suculento arroz con plátano o un manjar lo mismo tomes un transporte que te que te que te lleve que te traslade del lugar a que si tomas tu auto último modelo y también te traslades o sea que las cosas externas no sean no dependa tu vida de cosas externas de situaciones y personas para para que hoy tú te sientas realizado y que verdaderamente estés disfrutando de tu vida independientemente de las condiciones por las que tú estés atravesando que inclusive hay muchísima gente que permanece en relaciones que permanece con familiares donde realmente no estén viviendo plena y feliz y de manera muy contenta de manera muy concienzuda y que están ahí por estar por una obligación por el por el tener que estar por el deber de estar y que aunque tal vez muy en el interior esas personas ya no quieran permanecer ahí pues lo tienen que hacer por conveniencia porque si tú te mueves despacio lugar qué vas a hacer con quién vas a vivir con quién te vas a quedar mira yo déjame déjame te comparto muchísimo tiempo yo si hubo una condición a la que yo le tenía miedo es a vivir a vivir en soledad a vivir conmigo mismo y mira hoy te puedo decir tengo tengo ya algún tiempo viviendo sí por supuesto están dos de mis hijos que estamos ahí en casa pero la inmensa mayoría del tiempo la paso conmigo mismo hoy hoy que me doy la oportunidad de laborar desde casa en muchos momentos hay ocasiones en que la paso conmigo y de verdad te puedo compartir que de manera increíble yo nunca me imaginé estar viviendo lo que estoy viviendo y obviamente todo esto se ha se ha presentado a partir de un quiebre un quiebre emocional un choque consciente a raíz de una ruptura de una relación de una relación matrimonial y obviamente al principio fue un madrazo muy fuerte fue un movimiento emocional tremendo donde se detonaron varios estados de ánimo depresión tristeza dolor culpa por eso te decía o sea hasta qué punto se tienen que presenciar situaciones de ese tipo para que una vez que hay esa ruptura ese parteaguas que hay ese choque consciente que hay ese quiebre emocional entonces realmente es el momento en el que tú te encuentres que te encuentres contigo contigo mismo contigo misma que realmente a partir de ese momento tu tu vida tome otro rumbo no ese rumbo de monotonía ese rumbo rutinario donde obviamente si tú a mí me hubieses preguntado oye cómo te miras después de los 50 55 60 años si es que en algún momento llegamos a esa edad pues obviamente el escenario que yo manifestaba de manera ideal pues ese estar con la compañera de vida es estar rodeado de nietos observar el desenvolvimiento de mis hijos y pues ahí observando el tiempo cómo pasa como muchas veces pues yo miré tal vez a mis abuelos ahorita por ejemplo a mis padres que están en que ellos ya entraron al séptimo piso de la vida ya inclusive están cerca de cruzar la línea del octavo piso de la vida si y obviamente no yo me siento me siento bendecido me siento afortunado de contar con mis padres observándolos de alguna manera con mucha lucidez a esas alturas de su vida pero pero a final de cuentas yo que estoy haciendo en este momento y te lo digo de manera por increíble que parezca esos escenarios a los que durante muchísimo tiempo yo les di la vuelta nada más por el simple hecho de pensar y de imaginarme que yo iba a vivir en esas etapas o más bien en esta etapa de mi vida en esas circunstancias no pues a mí me daba un chingo de miedo a mí me daba un pavor tener que enfrentarme a estas situaciones en solitario tener que hacerle tener que hacerme conmigo mismo hacerme de mi propia compañía y caminar en este momento por esta por este trecho de mi vida por este lapso de mi vida y obviamente insisto nada más el simple hecho de imaginarme yo me moría de miedo y yo decía no 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 y obviamente cosa curiosa entre más me imaginaba yo solo la posibilidad de encontrarme en esas circunstancias eso me hacía generar una mayor dependencia una mayor codependencia eso me hacía generar todavía un estado más aprensivo con la gente que me rodeaba en ese momento con la gente con la que yo estaba compartiendo mi vida ya sea la propia familia los abuelos los tíos los primos la familia política la compañera de vida por supuesto los propios hijos y no se digan los propios padres pero en 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 momento en el que insisto pareciera que te enfrentas a una situación mucho mayormente adversa donde donde tal vez a eso a lo que más tú le tienes miedo a eso a lo que más le estás dando la vuelta lo que más le rehúyes que crees a veces la vida es tan irónica a veces el universo compagina de tal manera que justo a eso a lo que tú le has dado la vuelta durante muchísimo tiempo la vida a veces ahí es justamente a donde va y te coloca de manera consciente o inconsciente se 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 ajustan y se tienen que presentar los movimientos determinados para que justamente te encuentres el día de hoy mi querido Sergio donde tal vez durante mucho tiempo no te querías encontrar donde ya no estás en una relación en la que tú habías estado donde justo en esa relación pusiste muchas expectativas generaste un ideal de vida y que te aferraste durante muchísimo tiempo a esa condición y que justamente en este momento a lo que más le ruías a lo que más le temías vivir pues justamente es lo que estás viviendo y obviamente los primeros meses de estas condiciones pues fueron fueron meses de mucho dolor de mucho no de sufrimiento pero sí de mucho dolor de mucho llanto en en donde justamente a veces tú y yo tenemos que encontrarnos justamente en pleno desierto en esa analogía que les comentaba hace un momento donde le pregunto a la gente bueno no te ha sucedido que llegas a un punto en tu vida en donde te encuentras desorientado te encuentras en solitario confundido extraviado y es justamente ahí donde inicia un nuevo camino en tu vida si estuviste bajo las redes del alcoholismo de la drogadicción si estuviste en la depresión si estuviste bajo las 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 garras de situaciones que fueron mucho muy extraordinarias si hay gente que que se ve mermada de salud y atraviesan por 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 desiertos muy prolongados y por más que van al médico y le buscan por un lado y le buscan por otro y no hay no hay respuesta no hay salida y justamente cuando se presenta una situación donde pareciera que que lo único que te queda es perecer donde ya agotaste todas todas las instancias ya fuiste aquí ya fuiste allá trataste de encontrar el alivio en la religión trataste de encontrar el alivio en actividades extraordinarias en un deporte en el propio trabajo mira hay muchísima gente que se fuga en el trabajo y está constantemente horas y horas en sus en sus lugares de 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 trabajo y ahí están fugados o se fugan en una relación o hay gente que se fuga en la comida en las compras en el consumo de sustancias hay muchísima gente que el lugar o la situación sobre la cual se fuga pues es en la propia relación generando relaciones muy codependientes muy dependientes muy codependientes pero sobre todo relaciones muy tóxicas siempre manifestando que es el amor que es la 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 pues el deber de 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 saciar no en el en el caso de de quien conforma una relación de saciar este las condiciones de la propia relación para que ésta prevalezca pero hay muy poca gente que realmente interioriza y empieza a preguntarse a ver brutalmente honesto mi querido Sergio estás con quien quieres estar estás en la condición en la que en la que realmente estés disfrutando de la vida o simple y sencillamente lo único que estás haciendo es postergar una situación donde lo único que está sucediendo es que te estás amargando tu existencia porque ya no quieres estar ahí porque no estás disfrutando el trabajo que estás realizando porque las relaciones que hoy estás teniendo no 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 te son placenteras no te son satisfactorias realmente no estás viviendo en plenitud que que se te mire el rostro que que estás disfrutando de esa situación y ahí es donde definitivamente yo sí te invito a que hagas una pausa que hagas una pausa en tu camino en este camino tan acelerado tan fraudolento tan ensimismado y que empieces a preguntarte que que por una vez en tu vida te olvides de cosas externas y realmente empieces a interiorizar qué sentido tiene mi vida estoy viviendo realmente la vida que quiero vivir me estoy sintiendo pleno con esta relación con estas personas en este trabajo en este lugar de residencia o simplemente hoy he vivido mi vida para darle gusto a los demás para poder encajar en una sociedad en una sociedad allá afuera con la propia familia porque si te das cuenta en muchos casos ni estás viviendo como quieres ni estás en el campo laboral en la actividad laboral que realmente tú estás disfrutando que conserva ciertas relaciones por mera conveniencia pero que realmente no lo estás disfrutando y ahí es donde justamente la circunstancia que se presenta pues obviamente si tú realmente no has vivido desde esta plenitud en tu vida pues obviamente empiezas a manifestar una molestia de todo te irritas de todo te molesta todo te todo te te incomoda por por poner un ejemplo en personas que que tienen como característica principal pues la ira el resentimiento el enojo siempre se te mira con un rostro desencajado así que haces gesto para todo y por todo gente que está más ensimismada a una a una situación que le detona tristeza que le detona depresión siempre en todo momento ves a personas que por por cualquier situación por mínima que sea están manifestando el llanto y tú les preguntas qué te pasa en qué te puedo apoyar cómo te puedo este pues cómo cómo te puedo acompañar en este en este momento y hay gente que que ni siquiera externa o sea todo se lo traga se traga sus sentimientos sus emociones si se traga sus sus tristezas sus depresiones y por más que tratas de asistir a esa persona pues simplemente está ensimismada en su rollo y y no la sacas de ahí personas que están así aletargadas pareciera que están pensando en la inmortalidad del cangrejo así mirando hacia el horizonte pero pero que que las ves así extraviadas las ves así como como en un viaje no este así perdidas no 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 personas que no tienen que no han encontrado un rumbo en su camino que no han encontrado una razón de existir porque pues porque en algún momento tal vez tuvieron una relación tuvieron un trabajo personas que viven constantemente añorando el pasado tú te acuerdas cómo vivíamos antes y nuestra situación económica era mucho mejor que la que el día de hoy se está presentando y tú te acuerdas cuando en familia nos sentábamos todos alrededor de la mesa y que tristemente el día de hoy esas situaciones pues pues ya no son la propia familia no recordar que hubo momentos en donde pues esos domingos de carnita asada esos domingos de vinito tinto esos domingos de careoque esos esos domingos donde donde la pasábamos en familia y pareciera que todo todo todos éramos felices y contentos qué pasó qué sucedió qué circunstancias fueron las que se tuvieron que mover por qué tuvimos qué cambiar de rol por qué las circunstancias se tuvieron que manifestar como el día de hoy se están manifestando pues si todo estaba bien todos todos éramos felices todos vivíamos contentos y qué crees cuando 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 reflexionamos al interior de esa situación bien nos podemos dar cuenta que solamente vivíamos en una fantasía que vivíamos solamente en una ilusión que la realidad de las cosas no era como nosotros desde nuestra mente la 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 pretendíamos proyectar obviamente por qué no nos dábamos cuenta pues porque vivíamos en la negación porque durante muchísimo tiempo vivimos fugados de una realidad no teníamos el valor para realmente mirar las cosas cómo se estaban presentando donde sin darnos cuenta se fue perdiendo la confianza se fue perdiendo la comunicación se fue fracturando la relación familiar insisto llámese una relación de matrimonio la relación con tus padres la relación con tus hijos pareciera que que con el paso del tiempo esas circunstancias que durante muchísimo tiempo esas condiciones que eran las que nos sostenían para entre comillas vivir aparentemente con esa felicidad aparentemente con esa satisfacción inclusive si estos estados de ánimo muchas veces no fueron de contentamiento real fueron más bien de soberbia fueron de un de un falso orgullo donde inclusive nosotros mismos nos generábamos un discurso de no pues estamos bien estamos a toda madre bueno inclusive hasta se inventaban eslogan para la propia familia y nosotros somos los flores y nosotros somos bien chingones y nosotros somos la punta de lanza pero la realidad es que no fue así y tan no es así la realidad que hoy podemos observar como nuestras familias se han venido fracturando se han venido desmoronando y hoy hay circunstancias físicas económicas materiales de salud de relación que tristemente se están desplomando se están desmoronando esas esas estructuras que en algunos momentos esos pilares que en algunos momentos eran el sostén de la familia el día de hoy ya se hicieron viejos y no precisamente por la cuestión del tiempo cronológico sino justamente por no haber sostenido por no haber tenido los recursos emocionales los recursos terapéuticos los recursos de sanación los recursos de recuperación emocional que pudieran mantener esos pilares de pie que no no tristemente no tuvimos la atención no pusimos atención en eso le dimos más importancia a otras cuestiones que insisto tuvieron que ver con lo económico con lo material con 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 el estatus socioeconómico allá afuera porque pues obviamente si antes muertos que sencillos antes muertos que mantener la unidad si dentro de un círculo familiar y obviamente esa unidad esa estructura se mantiene sólida si en algún momento se puede se puede manifestar así dependiendo del trabajo personal de cada quien por eso insisto una vez que te hacen que tal vez te has sentido desorientado te has sentido extraviado donde no encuentras no sabes si vas para adelante para atrás para la derecha para la izquierda en ese momento yo te invito haz un alto en el camino y empieza a cuestionarte para dónde vas de dónde vienes en dónde estás y hacia dónde vas si que empieces a encontrarte a ti mismo que empieces a preguntarte a ti mismo qué es lo que quieres con quién quieres estar con quién no quieres estar hacia dónde te estás dirigiendo y ahí es justamente donde se manifiesta y esa es una es una frase que con frecuencia yo utilizo obviamente es una frase que durante muchísimo tiempo yo se la escuché a una persona que hoy sigo en las redes sociales que se llama José Luis Parice donde él manifiesta cuando cuando fuerzas humanas no te sean suficientes fuerzas divinas te asistirán cuando tú vives un parteaguas en tu vida vives un rompimiento personal vives un choque consciente pierdes la familia pierdes el negocio pierdes a los hijos pierdes la relación un ser querido muere te ves arrebatado por circunstancias un accidente a lo mejor tu negocio iba viento en popa y hubo circunstancias que se conjugaron ahí y que de la noche a la mañana o paulatinamente todo eso se te fue de las manos lo perdiste ahí es justamente donde cada uno de nosotros tenemos que caer de lo más alto de lo más elevado y tocar ese fondo tocar ir a lo más profundo del abismo y obviamente quien hemos experimentado ese tipo de experiencias que hemos hemos vivido ese tipo de situaciones por supuesto son dolorosas cuando generas una expectativa tremenda en una relación generas una expectativa por ejemplo en el desarrollo personal de tus hijos académico personal el que hoy mires a tus hijos quién son tus hijos si realmente están teniendo vidas productivas si realmente se están dedicando a lo que ellos siempre desearon dedicarse si eso les puede producir un desarrollo personal laboral espiritual realmente que tú observes a tus hijos y que tú los veas plenos los veas contentos que independientemente de su situación familiar bueno pues hoy estén disfrutando de la vida eso eso a nosotros como padres pues nos puede nos puede generar una satisfacción pero a veces no es así y a veces justamente se tiene que romper la estructura se tiene que partir la familia en mil pedazos tu propia vida se tiene que fragmentar para realmente cuando más perdido estás cuando más extraviado estás justamente ahí es donde empieza ese camino donde ahí justamente es donde empiezas a encontrarte encuentras tu camino encuentras tu verdadera vocación encuentras tu norte y entonces inicias ese camino tal vez cabizbajo tal vez con 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 esa con ese agotamiento energético ese ese agotamiento es moribundo espiritual me atrevería yo a decirte ahí es donde inicias ese camino y asistes a espacios si donde 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 precisamente puedas recibir esa asistencia ese acompañamiento y lo hemos puntualizado en muchos momentos vas a un grupo de ayuda mutua vas a un espacio de sanación asistes a una terapia a una terapia psicológica a una terapia holística muchísimos caminos dentro dentro del del mundo espiritual a muchos nos nos tocó entrar por el portal de los doce pasos a muchos otros les toca entrar al mundo espiritual por otros caminos pero que al final al final al final del camino todos todos los caminos conducen a Roma nada más por poner una referencia como ejemplo y ojo hay momentos en donde entramos en una desesperación entramos en en una agonía de existencia que insisto hay muchísima gente que inclusive ha atentado contra su vida ha tenido que atravesar por momentos de pérdidas muy dolorosas porque 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 a veces a veces solamente solamente entendemos así o sea la testarudez del ser humano la inconsciencia del ser humano solamente nos lleva a encontrarnos en el camino a encontrar nuestro camino y no solamente encontrar nuestro camino sino a caminar nuestro camino porque esa es otra etapa pero insisto solamente nos lleva a esa puerta de entrada al camino nuestra propia circunstancia porque mira mientras estamos en condiciones en donde lo que estamos alimentando pues es el defecto de carácter nuestro ego mientras andamos en la fiesta mientras andamos acompañados por personas por circunstancias por condiciones en donde aparentemente en nuestros en nuestros pensamientos se generan si estados mentales en donde a veces soberbiamente decimos ni madres yo no necesito nada de nadie yo soy tan chingón que me la puedo llevar yo solo aunque muchísimas veces gente que realmente nos estima nos quiere nos ama constantemente nos están invitando oye es que no te la puedes vivir así considera no siempre vas a estar así como estás ten cuidado con tu actitud ten cuidado con tu comportamiento con la energía que estás emanando en este momento una energía densa una energía arrogante soberbia orgullosa petulante pedante donde insisto por tus circunstancias que en ciertos momentos de tu vida a lo mejor no necesitabas en ese momento pero a veces ni siquiera te das cuenta que el estado en el que tú te encuentras insisto físico económico material donde donde la mayoría de las personas solamente le damos crédito a esos estados de vida pero muy pocas veces muy pocas veces reflexionamos si de de que de que no necesariamente eso es lo que verdaderamente nos va a permitir vivir de una manera plena contenta que que independientemente lo que suceda a tu alrededor es importante conducirnos si mesuradamente y no quiere decir con esto que la espiritual que la espiritualidad que el desarrollo espiritual esté en contra de la abundancia económica no por supuesto que no aquí lo que estamos poniendo en tela de juicio es la actitud la actitud que tú y yo mucho tiempo hemos tenido que mientras tuvimos negocio mientras tuvimos dinero mientras tuvimos condiciones de la media hacia arriba económica es más a veces ni siquiera eso pero aún así con esas miserias si es eso nos dio para para asumir actitudes soberbias actitudes llenas de ego pero la vida es muy sabia la vida es muy sabia el universo es perfecto y justamente cuando piensas que no necesitas de nadie que no necesitas que nada te asista ahí es donde viene el parteaguas ahí es donde viene tu choque consciente viene tu quiebre emocional y que crees así como andabas en las alturas de un momento a otro o paulatinamente te insisto vas te quiebras y llegas al fondo del precipicio y te voy a decir una cosa no es agradable pero pero sabes si hoy al igual que tu servidor estás pasando por estas etapas por estos infiernos emocionales espirituales si estás pasando por tus desiertos si tu noche que estás viviendo en este momento tu noche está está siendo duradera y por más por más esfuerzo que haces pues no la ves llegar pareciera que la noche es eterna justamente ahí es donde estás encontrando el camino el camino del espíritu el camino del alma el camino de la introyección el camino de la reflexión el camino donde vas a tener que hacer contacto con lo más profundo tal vez con lo más puro divino y sagrado que hay en ti pero también tendrás que hacer contacto con lo más oscuro que hay en ti aunque durante muchísimos años de tu vida esa oscuridad no la has querido ver no la has aceptado no la has considerado pero justamente esa oscuridad que tú no has querido mirar es la que te va a llevar para que te encuentres y obviamente una vez que encuentras el camino si hay que andar el camino en esta enseñanza en esta iniciación que recientemente hemos tenido que hemos tenido la dicha y la fortuna de vivir se nos ha se nos ha instruido si que el camino si se compone de cuatro etapas el camino del guerrero el camino del mercader el camino del sacerdote y el camino del mal y que una vez que encuentras tu camino sobre todo cuando entras si al portal del camino espiritual vas a tener que librar bastantes batallas internas contigo mismo que el combate ahora va a ser hacia adentro ya vas a dejar de pelearte con el vecino vas a dejar de pelearte con tu papá con tu mamá con tu marido con tu mujer ahora vas a tener que lidiar contigo porque 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 así es si vas a tener que librar una batalla interna y obviamente todo a lo que te vas a enfrentar una vez que encuentras tu camino muchas veces se va a oponer para que tú desistas para que tú abandones el camino mira que 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 tremendo es esto durante un chingo de tiempo vivimos extraviados dándole importancia a algo que que no es que no sea importante pero pero le dimos más peso específico a esas a esas cuestiones y que en el momento en el que por fin orillados por una circunstancia muy dolorosa en ocasiones encontramos el camino para encontrarnos y después de ello tenemos que caminar el camino y que crees te vas a encontrar con muchos resquicios te vas a te vas a tener que topar con con baches en el camino con piedras va a ser un camino espinoso va a ser un camino muy pesadumbroso un camino que muchas veces tiene que ir cuesta arriba pero que si hoy tú estás dispuesto a caminar ese camino si tú realmente estás dispuesto a tener esa investidura de guerrero lo vas a tener que caminar y obviamente para esto se requiere de mucho temple de mucha fortaleza de mucho arraigo emocional de mucha estabilidad aunque muchas veces en el camino esas emociones se van a desestabilizar justamente pero pero partiendo de ahí es de donde justamente tenemos tenemos que hacernos de un temple tenemos que ser curtidos tenemos que ser como la espada frío y calor calor y frío tenemos que tener ese temple para caminar el camino porque el camino del espíritu el camino del guerrero es muy difícil de andar esto no es para cualquiera cualquiera podemos decir que si queremos caminar el camino pero no es nada sencillo se requiere de mucho temple se requiere de mucho valor se requiere de mucho producto de gallina y ese valor ese coraje es hacia hacia adentro porque hoy nos damos cuenta los que estamos en un camino que estamos teniendo esta intentona de caminar este camino nos damos cuenta vamos concientizando que el principal y el peor enemigo al que tú tú te vas a enfrentar corazón mío es a ti mismo es a ti misma por lo mismo que decíamos por eso es que el combate es hacia adentro tú te tienes que enfrentar con la parte más oscura de ti y eso no te va a gustar yo siempre le he dicho a la gente plántate frente al espejo sobre todo en un espacio de oscuridad en un cuarto oscuro apaga las luces prende una vela y póntela en esta parte del rostro y vas a mirar situaciones extraordinarias y sabes que eso va a generar un chingo de miedo en ti y eso te lo digo porque yo en algún momento he hecho esa práctica y no es nada sencillo no es nada agradable ver esas sombras que mucho que durante muchísimo tiempo tú y yo nos hemos aliado a esas sombras y que esas sombras son justamente las que no nos dejan trascender las que nos tienen en este momento nos tienen atorados nos tienen tristes nos tienen resentidos nos tienen enojados nos tienen conmiserados por eso es que por más que tú has buscado asistencia médica médicamente terapéuticamente emocionalmente espiritualmente sientes no salir porque hay algo que te tiene bien atorado y muchas veces tú eres cómplice de ese defecto de carácter tú eres cómplice de ese ego por eso en este momento tienes que una vez que encuentras el camino tienes que aventurarte y tienes que armarte de valor para caminar el camino el camino del espíritu el camino del alma y muchas veces es el camino de la oscuridad sobre todo al principio donde muchas veces te van a salir al cruce un sinfín de emociones tal vez hasta fantasmagóricas de energía muy densa que es la que te va a estar persuadiendo tu ego constantemente te va a estar zurrando y susurrando abandona no continúes no te está sirviendo no tiene sentido para qué sigues si no obtienes resultados si no tienes un avance hay que recordar que así como tú mi querido Sergio tardaste 50 años de tu vida en estar como estás y yo te puedo decir hace hace 18 años que inicié yo este camino pero hasta el día de hoy estoy empezando a mirar ciertos destellos si donde tal vez estamos recorriendo los primeros metros de este camino aunque aunque esencialmente iniciamos este caminar hace ya bastantes años pero durante mucho mucho tiempo hoy puedo ser consciente de que estuvimos así nada más dando vueltas en círculo y en círculo y en círculo porque porque no nos atrevíamos a entrar realmente a la esencia a enfrentarnos a esos fantasmas que de mí mismo pues han existido durante muchísimo tiempo obviamente he tenido que recurrir a recursos terapéuticos a recursos por ejemplo como las plantas sagradas para poder mirar con claridad de eso hoy hoy hacemos contacto con los cuatro elementos hoy hacemos contacto con la referencia de los cuatro puntos cardinales hoy somos asistidos por esa energía y pareciera que ahí vamos vamos dando pasos a lo mejor cortos pero hoy considero que vamos dando pasos firmes en este proceso terapéutico en este proceso de sanidad en este proceso del camino espiritual y por supuesto ha habido noches muy dolorosas nos hemos tenido que enfrentar a despertares espirituales a veces muy densos cuando me preguntaban hace algunos meses que estás mirando no no sabes lo que estoy mirando tienes miedo no no tengo miedo pero 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 está feo está denso si y alguien me decía pues salte de ahí salte de ahí y yo le contesté que crees muchos años en mi vida yo no sé si tú te identifiques con esto pero muchos años ante situaciones adversas muchísimo tiempo si lo que más hemos hecho los seres humanos es evadir la situación lo que lo que mayor trabajo nos cuesta es enfrentar la circunstancia enfrentar la situación nos hemos salido por la tangente hemos huido hemos negado y obviamente mi respuesta en ese momento sabes que por el hecho de que durante mucho tiempo hoy me doy cuenta que he sido huidizo de esas situaciones justamente ahí es a donde tengo que ir a lo más oscuro a lo más denso ahí es es con esa energía con la que yo me tengo que enfrentar es con ese defecto de carácter que más dominio ha tenido sobre mí es con esa huella de la infancia que más dolor ha producido en mí ahí es a donde tengo que ir a eso es a lo que me tengo que enfrentar una vez que encuentro mi camino y deseo caminar mi camino tomo la decisión adquiero el valor adquiero el temple adquiero el carácter para caminar mi camino y hoy te puedo decir que muchos lapsos en el camino los vas a tener que vivir en solitario pero hay momentos en el camino en el que te puedes hacer acompañar de alguien sobre todo de alguien que ya transitó por esos espacios por los cuales hoy a ti te está tocando caminar pero que necesidad de vivir esto Sergio no tienes ninguna necesidad si no quieres caminar este camino te puedes quedar en donde estás puedes permanecer en tu vida así monótona en tu vida superficial en tu vida en donde sigues haciendo combate hacia afuera sigues culpando a los demás sigues responsabilizando a los demás de tu propia desgracia si eso el día de hoy realmente te llena síguele ahí pero yo si te diría como a mí me dijeron en su momento entonces chíngate y no te estés quejando no vengas a lamentarte porque hoy sé perfectamente bien que para caminar este camino se requiere de un chingo de valor y eso no cualquier persona lo tiene te tienes que llevar al extremo tienes que irónicamente tienes que haber vivido ciertas circunstancias que te lleven a un extremo para decir sabes que aquí no hay de otra o continúo caminando mi camino y enfrentando todos esos obstáculos todas esas esfinges que se presentan en el camino o voy a sucumbir reflexiona en esta tarde que camino eliges caminar para para encontrarte con el camino de la luz inequívocamente inevitablemente tienes que atravesar el camino de la oscuridad quítate esa idea quítate esa ilusión esa idea falsa si nosotros somos luz pero también somos oscuridad en este momento somos esa dualidad estamos tratando de encontrar y equilibrar y de y de y de fusionar esas energías claro que sí pero eso se requiere de mucho andar de mucho trotar de mucho caminar en esta tarde yo te doy las gracias por asistir a esta a esta cita que todos los lunes en punto de las cinco de la tarde tenemos aquí en el programa conectando con tu ser yo soy Sergio Flores Favila y el día de hoy te invito para que nos acompañes el próximo lunes en punto de las cinco de la tarde una vez más aquí en Alabanet Radio me despido diciéndote como siempre que si una sola palabra de lo que aquí se dijo te sirvió misión cumplida muchísimas gracias y muy buena tarde